¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmovis y la bienvenida a esta nueva serie que continuamos en el canal. Hace poquito habíamos jugado la Beta 1 de este juego y ha salido la Beta 2 hace nada. Así que digo, digo, vamos a jugarla ahora que la tenemos reciente que luego se me olvida más o menos lo que hay que hacer y demás. Así que venga, estamos en la Beta 2 o como siempre abajo en la descripción del vídeo tenéis la dirección donde está el Twitter y demás si queréis encontrarla. Nos habíamos quedado, creo, si no recuerdo mal, con dos medallas. Vale, hay una medalla más ya y todos los eventos de la siguiente ciudad. Que si no recuerdo mal, ¿dónde narices están los sitios? Mapa, aquí está. Vale, vamos a usar el mapa. Vale, no aparece donde estamos nosotros, pero vemos el Pueblo Gorrión, Patillo, Zon, Talentra. Nympha, vale. Y Cardenal, hay que ir a Ciudad Cardenal. Y si no recuerdo mal, yo estoy en Ciudad Calentra. Así que tendremos que ir a la Ruta 7, Ruta 8 y ir a Ciudad Nympha. Vale, creo que por ahí. Y además creo que ya están traducidas las cosas. Vale, tenemos a Brenda, Marvy, Fargo, Cester, DJ, Ruby y Judy. Eh, Sumario. Lo que no recuerdo es, vale, Cura Natural. Vale, sí están traducidos los ataques. Menos mal, menos mal que están traducidos los ataques. Así que eso me viene genial. Eh, los objetos también están traducidos. Sí, por lo cual en mapa y demás. Vaya Cidra. Vale, también tenemos todo lo demás. Vale, el puño de drenaje. ¿Lo tengo? ¿Se lo tengo dado a alguien? Marvy, Marvy, tú tienes que llevar el puño de drenaje. No fastidio. ¿Qué quitamos? Eh, tengo golpe roca, palmeo, puño, bala. Mordisco. Vale, vamos a quitar mordisco y el puño de drenaje que me viene genial. Vamos. Vale, más corte, más corte. Tenemos palmeo, recorrente. Excavar, cuchilla solar. El usuario absorbe energía lumínica en forma de cuchilla con la que ataca arriba. Esto tiene muy bien. Vale, no puede nadie. Bueno, pues vamos a continuar, así que vamos a buscar. Vale, este sí tenía acelerador, pero lo que os recordaba es si el juego tenía acelerador o no. Tenemos que ir por la derecha, por algún lado tiene que salirse. Por aquí. Vale, vamos por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Sabías que la región de Akevia es un territorio cerrado? La gente, dejan entrar. Vale. No sé por este lado hasta dónde he ido, la verdad. Hacia la derecha y irás a la ruta 7 y hacia izquierda volverás a Ciudad Calentra. Ten cuidado. Vale, basura y basura. Bueno, pues vale, vamos por aquí y a ver dónde vamos. No recuerdo si en la ruta 7 hemos estado. Vale, sí, porque esta no lucha. Vaya chusco de Pokémon. Vale. Es verdad, aquí estamos cogiendo la madera, que se me había olvidado. Vale, sí, 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 madera, 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 madera. Vale, tres piezas de leña. Genial, se me había olvidado eso de que aquí había leña. Vamos a coger toda la leña. A ver, por aquí, por aquí. Vamos, perfecto. Voy a coger toda la leña para allá por aquí. Vale, he visto leña aquí también. Hola, ¿qué tal? Aquí, aquí, aquí. Perfecto. Piezo de leña. Llega todavía más alto. Está en la cima, cultivador del alma. Vale, leña. Ahí está, piezo de leña. Hola. Quiero haber visto un Ralph en esta ruta. Dicen, son bastante raros. Vale, me sale el primer Pokémon salvaje y es un Hopi. Vale, vamos por aquí, por aquí, por aquí. Segundo Pokémon salvaje y es un Skrupy. Que si tengo uno, sale la Pokémon. Vale. Vale, por aquí no hay nada más. No estoy pisando la hierba, ¿verdad? Creo que no estoy pisando la hierba. No había hierba, maldita sea. Vale, a ver, dejadme nombres. Dejadme nombres para los Pokémon porque la verdad es que tengo poca lista de nombres para esta sección. La otra parte sí tengo, pero en esta todavía no. Así que dejadme nombres y así vamos a ir atrapando Pokémon. Vamos a ir haciendo algunos cambios en el equipo conforme vayamos avanzando y vea yo cómo va la cosa. Vale, ya me vamos. Vale, vale. Vale, entonces habrá que salir por abajo. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Y por aquí. Y ahora sí se puede ir. Vale, ruta 8. Ha pasado algo. No he visto yo esos dos Pokémon en alguna parte. Vale, esto ya es nuevo. Por aquí no hemos estado. Ruta 8, pistas de entradores y playita. Vale. Nada. Vale, aquí ya podemos luchar. Ojeto, wey. ¿Te gustan los Pokémon voladores? Mira los míos. Vale, y... Hostia, lleva prendita así que no hay que hacer cambio. Hay que hacer cambio. Nivel 22. Vale, cambio de Pokémon. Judy. DJ Ruby. Vamos. Vale, ya que rápido que lo aguantamos bien. Lucha y chispa. Ahí está. Remolino. Me quita. Saca otro. Y... Vale, sale a Judy. Pues no te vamos a meter aquí confusión. Vamos. Y otra confusión. Y ya está. Y otro fuera. Genial. Vale, 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 vale. ¿Qué fue? ¿Qué fuerte eres? Pero qué fuerte. Vale, por aquí nada. Por aquí nada. Por ahí se puede bajar. No sé por dónde vamos. Vale. Vamos a ver por aquí arriba. Aquí hay. ¡Oh! Me ha pillado. Iba a decir más leña, pero me ha pillado. ¿No te gusta correr? A mí me gustan los combates Pokémon. Vale, a ver, vamos. Venga ya, tío. Me la están liando. Bien. DJ Ruby. Están sacando para la brindita para cargárselo. Vale, bien. Metemos chispa. Perfecto. Metemos otra chispa. Ahí está. Y Doduo fuera. Genial. Yo está. Corredora Matilda. Deberías participar en un triatlón. Hasta la mitad. Vale. Aquí. Más leña. ¿Cuántas piezas de leña tengo? No recuerdo cuántas me hacían falta. A ver, ¿dónde está lo de las piezas de leña? No, esto es el taurí. Franja. La pieza de leña. Tengo 54. No recuerdo cuántas eran las que hacían falta. ¿Hola? ¿Hemos visto de la...? Hemos venido de la playa de Ciudad Ninfa. Ahora volveremos a casa, pero primero hay que descansar, que hace mucho calor. ¿Qué bien me lo he pasado en la playa? Vale, aquí he visto una... Ay, me está ahí esperándome. ¿Estaba aquí cuidando de mis Pokémon? ¿Te hace un combate? A ver, a ver, a ver. Quiero ir a por la MT. Vale, Iglywood. Vale, aquí ya podemos ir con recurrente. Perfecto. Ahora me dio un encanto, así que lo vamos a meter en el espinotazo venenoso. Se envenena, así que Iglywood fuera. Anulación. Va anulado el picotazo. Vale, 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 vale. Pichu. No cambio, sigo. Recurrente. Vale. Ahí está, dos. Perfecto. Hostia, me vuelvo a bajar el ataque. Recurrente de nuevo. Y ya está. Pichu fuera. Cuidado con las dos bajadas que nos han hecho de ataques. Mis bebés. Vale, aquí nada. A ver, la ropa. No la he visto. Nada. 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 Y otro combate. ¡Ey! ¿Dónde vas? Vamos a echar un combate. A ver, vamos a echar un combate. A ver, ¿qué tal? Y Monferno. Cambio, 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 cambio. Cambio. No llevo agua. Uf, no llevo nada de agua. Qué raro, no llevo nada de agua. Vale, rueda, me he quemado. Maldita sea. Vale. Joya de luz. No pasa nada. Joya de luz. Ahí está. Lo malo es la quemadura. Un tumba rocas. Uf. Me mata, me mata. Me mata. Me ha aguantado con uno. Vale. No me ha quemado. Vamos con Fargo. Rueda de fuego. Tenemos que aguantarlo ya. Perfecto. Lucha. Vamos a meter acróbata. Ahí está. Monferno fuera. Perfecto. Vale. Prendita al 28. 27. Este era el 27. Este también. Uh, bien. Samuel ha sido perdido. Pero qué fuerte. Aquí es donde teníamos tantas limonadas. A ver, repelente, polvo, arena fina y man. ¿Dónde está? Sí, aquí es donde conseguimos tantas limonadas. Vale. Usamos limonadas para DJ Ruby. Ahí está. Perfecto. Y ahora lo que necesitaría. El antídoto. Ahí está. Usamos. Perfecto. Ah, no. Que está quemado. No es antídoto. Está quemado. Pues, venga. Un cura total. Ya está. Venga. Usamos el cura total. Que de que está así. Como siempre me envenenan. Pues yo ya he ido a curar el veneno directamente. A ver. Vale. Por aquí nada. ¿Otro combates? Qué calor de verdad. Pero en Ciudad Ninfa todavía es peor. Vale. Y ahí está. He venido a por el día soleado. Vale. Bueno. Pues hemos venido a por el día soleado. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Para acá. Por ahí. Y lucha. Has estado en Ciudad Cardenal. Es el paraíso del agua. Por ahí nada. No. Lucha. He visto a unos señores vestidos de negro. Si es gracia Ciudad Cardenal. Creo que son de la familia real. Me dan miedo. Vale. Por aquí. Esta piedra. Eh. Leña. Pokémon salvaje. El Shunker. A ver. Leña. Vale. Pieza de leña. Objeto. Super poción. Vale. Y Pokémon salvaje. Y es un... Este me está persiguiendo o algo así. No sé. A ver. The Tudor. A ver si salió alguien en condiciones. Ay. Iba a ver que había la piedra. Y me sale el Pokémon. Uh. Que diursa. Vale. Dejadme nombres. Porque quiero ir reformulando el equipo. Para esta beta. Así es que dejadme nombres. Por aquí. Por aquí. Ahí está. Pieza de leña. Perfecto. Aquí hay algo. ¿No? Vale. Es por ahí. Porque ese se mueve mucho. Es por detrás de esa tía. Porque se mueve demasiado. Un abra. Vale. Voy a capturarlo. Eh. Vamos a intentarlo a... Espérate. No. Tengo el paralizador. Hay que intentarlo la primera vez. Vamos a lanzar la... Super Bowl. Uno. Ah. Se escapó y se va. Ha fallado. Uh. Ha fallado. Ha fallado. El teletransporte. Cuidado. Y... Falla el teletransporte. No sé por qué está fallado el teletransporte. Pero se ha atrapado. Han fallado dos teletransportes. Y hemos conseguido atraparlo. Vale. Nombre para este Pokémon. ¿Qué nombre le ponemos a este Pokémon? Venga, no vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Eh... Yami. 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 Ahí está. Yami. Perfecto. Venga, 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 venga. Ahí. Ahí. Y ahí. Bien. Ok. Yami. Ya está. Madera. Perfecto. Perfecto. Ahí está. La roca la ha visto. Vamos a ver qué más hay por aquí. Hostia. Hay formas de estas también, eh. Cuidado. Por aquí nada. Más Pokémon. A ver. ¿Qué más hay? Elice. Interesante. Vale. Cuando me decido, empezamos a capturar Pokémon de estos raros, eh. Un Swap Blue. También puede ser muy bueno. A ver. Voy a luchar contra esta. Estaba aquí cuidando de mis Pokémon. Te hace un combate. Venga, te estaba esperando. No hacías más que dar vueltas porque querías un combate. Vale. Es volador ahora. Así que DJ Ruby todavía no ha evolucionado. Así que no es fuego. Azote. Cuidado. Vale. Lucha. Metemos el tumba rocas. Vamos. Ahí está. De un golpe. De un golpe. Genial. Perfecto. Emolga. No cambio. Tiene que ser DJ Ruby y tenemos que volver a meter tumba rocas. Vamos. Aguantado. No me fastidies. Vale. Metemos una vez tumba rocas y ya está. Emolga. Fuera. Gracias por tu combate. Gracias por tu combate. Vale. Aquí nada. Ahí nada. Aquí hay más madera. No puedo cogerla. Hay que ir desde el otro lado. Cuidado. Suablu. Me está gustando el suablu. No sé si capturar uno. No sé si capturar un suablu. Vale. Por ahí nada. Vamos a ir corriendo. Voy a ver por la otra parte que hay. Porque si es por aquí por donde se sale. Quiere decir que por aquí tiene que haber algo. Ah. Que aquí está la playa. Vale. Aquí está la playita. Hola. Y hace un bañito. ¿No? Y un combate. Vale. Vale. Aquí estaba la playa. Estadium. Vale. Genial. Metemos el recurrente. Perfecto. Vamos. Berendita. Genial. Destacar la vencida. ¿Te vienes al agua? Me iba a meter en el agua. Pero está muy fría. Vale. Hay playa. Pero tampoco hay tanta playa aquí. No hay tanta playa. Yo creo que iba a haber más playa ahí. Maldita sea. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y bueno. Venga. Vamos a ir para allá. Hola. Pasura. Menos mal que hay máquinas expendedoras. Si no. Me moriría de sed. ¿Te vienes a la playa? Hace un buen tiempo. Hacia la izquierda. Irás a la ruta. Ocho hacia la derecha. Llegarás a Ciudad Ninfa. Ten cuidado. Vale. En Ciudad Ninfa está nuestra amiga. Agua fresca. Genial. Vale. Creo que han solucionado el boot de la limonada. Creo que ya ni ninguna. En las papeleras. Pero bueno. ¡Ey, Dar! Hemos llegado al mismo tiempo. Hay un ambiente espectacular. Quisiera ir a la playa un rato. Pero hace mucho calor. Pásale por la heladería. Que me apetece un helado de fresa. Te veo por allí. Vale. Vale. Se ha ido. Papelera. Ciudad Ninfa. Disfruta del paraíso tropical. Claro. Bueno. Pues venga. Vamos a ir entrando en todos los sitios. A ver qué encontramos. Aquí nada. Aquí nada. Aquí no hay nadie. Hola. Hoy no trabajo de bailarín. Pero igualmente bailo por gusto. Vale. Ahí está la playa. Policía. Estamos buscando una señorita joven rubia de unos 23 años. ¿Te suena? Sé quién es. Pero no te lo voy a decir. Vale. Hola. Cúrame. Vamos. Perfecto. Ya estamos curados. ¿Te has dado cuenta que todos los pueblos y ciudades de la región tienen que ver con los pájaros? Quizás por eso vemos tantos en el cielo. Compramos. Hay pókeball. Superball. Pociones. Super poción. Antídoto. Antiparalizante. Despertar. Antiquemadura. Voy a llevarme bichas de estas porque no tengo. Cuerdas. Uy de asebo. Vale. Tengo una. Antihielo. Hay que llevarse dos. Bien. Antiquemaduras. Dos. Bien. Despertar. Una más. Vale. Antiparalizante. Eso tengo. Antídoto. Eso tengo. Super pociones. Vale. Y Superball. Me he llevado otras diez. Y una primer ball. Vale. Por aquí ya. Hola. Este que vendría. Uh. Protección. Pantalla, luz, reflejo y encanto. Vale. Vale. A ver. He atrapado un Pokémon. Vamos a ver. Vale. Organización de cajas. Otra más. Vale. Hemos atrapado a aquí. Sumario. Vale. ¿Por qué me proceden? Vale. No puede hacerlo retroceder. Vale. No está mal. Está bastante bien. Lo malo es que sube la defensa especial bajando el ataque especial. Eso ya no me gusta. Y solo tiene teletransporte por ahora. Vamos a echar un rojo a lo que tenemos aquí. Tenemos a Rocky, a Fabián, a Jordi, a... Uy, si digo ya he atrapado un hueso. Un Nicolás, un Edi, un Naín, Juan David, Natalia, Diego Pérez, Blasco y un Florín. Vale. Interesante. Aquí también no puedo entrar tampoco, ¿no? Hola. ¿El servicio de habitaciones ha venido a descansar? Uh. Ya puedo descansar. Vale. Eso es para cambiar el día, noche y demás. Bueno, a ver. Voy por aquí arriba. A ver. Vale. Creo que esa es la heladería. Uh. Creo que sí. ¡Liberada! No, no está bugueada. Ja, 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 ja. Estamos todos pensando lo mismo. Intenta ver si está bugueado. He oído que en esa cueva hay un Pokémon muy raro. Parece haber vallas de todo tipo. Vale. Ahí se vende vallas. Compramos vallas. Estucesa, Ataña. Podría haber comprado las vallas en vez de lo otro porque las vallas nos vienen mejor. Cinco. Para el despertar. Cinco. Melod. Atene lo que hacía. Envenenamiento eso. Cinco. Shafre de las quemaduras. Cinco. Perashi. Desconjelamiento. Cinco. No. Una más que coger su alcuato. Vale. Tanama. Vale. Cinco también. Las arancas me vienen bien por ahora. Luego ya no, pero por ahora sí. Y las Kaki. Y las van a poder llevarlas. Llevar el proceso de estado de confusión. Vale. Bien. Eso es para quitar la confusión. Personas para curar problemas. Recuperarse de problemas de estado. Esta es mejor llevarse diez. Y llevarla a restaura. Vale. Cinco. Y ya está. Vale. Ya está. Que nos quedamos. Este ahora vende otra cosa. Veis. No te digo yo. El apuro, pero restaura PS7 Pokémon que no se puede. No. Pero puede que sea en confusión. Pero puede que no se puede pasar. Todas pueden usar confusión. No quiero. Hola. Ves Pokémon. Van a agradecer unas vallas para después de la comida. Welcome. Vale. Frambo. Si la planta es en tierra, saldrá una planta de Frambo. De Oran, de Ratano, de Paraya. Vale. No te lo hacen nada. A ver. Si la usas, te ganas su amistad. Pero también reduces los PS. Reduces el ataque. Vale. Esto es para las amistades, pero reduces un ítem. Y hay que tener cuidado. Vale. Vamos a hacer una cosa. Me quedo por aquí. Siguiente episodio continuamos viendo la ciudad. A ver qué más nos depara. Además tendremos que buscar a Eda. También nos han dicho que hay un Pokémon misterioso en una cueva arriba. Así que vamos a ver qué es todo lo que nos depara esto. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya saben, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete al canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!